Tu colaboración completa una gran obra, 50 años dando más para que otros sufran menos. Colecta Nacional Más Por Menos. Domingo 8 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar www.colectamáspormenos.com.ar Colecta Nacional Más Por Menos. Para ser una iglesia más abierta y cercana a todos, solidaria y samaritana, tenemos que organizarnos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A diferencia de la colecta de caritas, en donde hay una institución como Caritas que se ocupa de organizarla y convocar a todos, la colecta Más Por Menos, la tenemos que organizar entre todos porque no existe un grupo que la represente en las parroquias. La colecta se realiza en dos niveles. Primer nivel. Es lo que cada grupo, pastoral, movimiento e institución parroquial, realizará para la colecta durante julio y agosto. Campeonato de fútbol, feria americana, feria del plato, rifas, etc. Segundo nivel. En la salida casa por casa y en lugares estratégicos, que todos en la parroquia realizarán el sábado 7 y el domingo 8 de septiembre. Ese fin de semana, todos dejamos las actividades semanales del grupo y salimos con la colecta. Ese fin de semana no hay charlas, encuentros de catequesis, retiros, campamentos, jornadas, a nivel parroquial ni diocesano. Todos estamos en la casa con la colecta. No se suspenden actividades de los grupos, se realiza una actividad del grupo como es salir por la colecta. 1. El párroco y el consejo pastoral parroquial pueden elegir un grupo coordinador, con un dirigente a la cabeza. Se reunirán en julio, convocando a dos personas de todos los grupos, movimientos y pagitorales de la parroquia. Así se presenta el equipo organizador. Quien coordina, quien administra, quien prepara las alcancías, los mapas, el audio de propaganda y otras cosas para motivar la colecta. 2. Para el fin de semana de la colecta, se prepara un mapa del territorio parroquial. Se marcan qué parte de ese mapa toman las capizas y qué parte los grupos para salir casa por casa. Se marcan en el mapa los centros comerciales, las estaciones de ferrocarril, las barreras, los lugares que concentran más gente en el fin de semana, los semáforos. Y así se envía gente que se va saturnando para estar en los horarios picoblog dos días del fin de semana. Durante julio y agosto, se preparan pecheras que identifiquen a los que salen. Los niños de catequesis salen con la catequista por lugares céntricos, acompañados por los padres. También, se preparan y envían cartas oficiales, firmadas por el parroco, a las autoridades municipales, a la policía local, al jefe de dotación del ferrocarril, a los supermercados u otros centros comerciales. No nos olvidemos la gente que va solo a misa y no están en grupos. ¿Cómo los motivamos para que salgan? El grupo coordinador dispondrá de un lugar en la parroquia donde todos sepan que de allí se sale para la colecta y allí se regresa. En ese lugar se tiene las pecheras, alcancías, mapas, estampas que se quiera regalar a los que colaboren con la colecta, etc. Tiene que haber agua caliente, té, mate y galletitas para los que salen. También estará el grupo de personas que va contando el dinero que va ingresando por la colecta. El fin de semana de la colecta. El equipo coordinador monitorea todo y va dando respuestas a las situaciones que subejan. Se coloca una hora de encuentro en la sede parroquial destinada para la colecta. Se entregan pecheras y alcancías a los que salen y el destino que tienen. Todos recuerdan que somos discípulos misioneros de Jesucristo, por eso nuestra presencia será de respeto, de poner la otra mejilla si alguien ofrende. Vamos en tono de alegría, cercanía y en clima de oración. Sin lluvia o con lluvia, la colecta se realiza igual. ¿Cómo se puede cerrar la colecta? Se puede cerrar con un evento solidario. Finalizada la colecta. Los grupos entregan lo que hayan recaudado de la iniciativa de grupo que hayan realizado. El equipo coordinador saca cuentas y ordena todo en billetes grandes. Se realiza la entrega a la curia en tiempo y forma que se requerirán. Los domingos siguientes se informa a la comunidad parroquial cuánto se juntó y se agradece a todos el trabajo realizado. El equipo coordinador realiza la evaluación de la colecta para tener en cuenta para el año próximo. La evaluación se trabaja con las coordenadas. Valorar lo que se hizo y luego mejorar para que salga mejor en 2020. Esto a nivel parroquial, ya lo comprendimos. Y a nivel diosesano, la diócesis prepara junto al obispo una carta pastoral motivando la colecta y realiza este video para ayudar en la organización de todos. Así la colecta es un camino sinudal donde todos caminamos juntos aún estando en diferentes realidades parroquiales. Los organismos diosesanos. Consejo de Pastoral, Consejo de Presbíteros, el Consejo de Religiosos, la Junta de Educación Católica, la Junta de Catequesis, el Departamento de Laicos, armarán sus agendas a la luz de las dos grandes colectas nacionales, Cáritas y más por menos. Cada uno verá cómo motivar su gente, a las parroquias y especialmente a los colegios católicos de todos los niveles, orientarán a los catequistas, para que realicen eventos y también se unan a la salida del fin de semana del 8 y 9 de septiembre. Muchas gracias. 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 Gracias.